Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar en mi lugar Cuando te miren a los ojos piénsalo Cuando te ofrezcan cariño piénsalo En mi estarás pensándose muy bien Cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como Luis y yo Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma que ganar Cuando te digan te quiero piénsalo Cuando te digan te amo piénsalo Nadie que digan esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar en mi lugar Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como Luis y yo Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo ni el tiempo ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido marcado en tu alma que ganar Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor